¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Luego de un buen tiempo llega el WhatsApp estilo iPhone 1.1 de MBWhatsApp. Y déjame decirte que puedes activarles varias opciones que son muy pero muy útiles para algunos, y son fuera de lo común. Como por ejemplo, recibir notificaciones cuando alguien cambia su foto de perfil, o cuando leen los mensajes que le has enviado, o cuando están en línea. Hasta cuando suben o ven tus historias, y mucho más, además de que como siempre, tiene los emojis estilo iPhone, y todas las demás características que siempre tiene WhatsApp estilo iPhone de MB. Por ejemplo, si vamos a la parte inferior de nuestro WhatsApp estilo iPhone, hacia el lado derecho, vamos a ver un icono con nuestro perfil, y vamos a ver la opción preferencias de MB. Dentro vamos a ver una opción que dice notificar preferencias. Aquí vamos a poder activar diferentes notificaciones, como por ejemplo, notificar cuando un contacto esté en línea, cuando alguien empieza a escribir, cuando tiene mensajes leídos, audios reproducidos, estados, y cambiar de foto de perfil. Todas estas notificaciones te llegan así tu WhatsApp no esté abierto, así estés en otra aplicación, o así estés viendo YouTube, igual te va a salir la notificación en la parte de arriba. Por ejemplo, si estás en YouTube viendo algunos videos, y de repente alguien te escribe, o alguien ve tus mensajes, ahí arriba indica que, por ejemplo, alguien ha leído tu mensaje. Y tú ya sabes que te leyeron, a pesar de que ni siquiera entraste al WhatsApp. Y aquí vamos a ver otro ejemplo, acabo de enviar un mensaje, y mi contacto ya está en línea, me llega una notificación que está en línea. Aparte que también veo el punto abajo, ¿no? En cualquier momento va a entrar a leer el mensaje, y ve que ya lo recibió, y ahora se marca el cheque azul, y además también llega la notificación que dice que ha leído mi mensaje. Así tú no estés en WhatsApp, va a llegar estas notificaciones. Entonces, si queremos tener este WhatsApp que está alucinante, solo entramos a Google y escribimos José Matsu. Una vez dentro, vamos hacia esta opción que dice, WhatsApp estilo iPhone Mayo 2024, versión 10.1. Solamente vamos a entrar, y vamos a ver una explicación detallada de las ventajas de este WhatsApp, las cuales también te voy a detallar acá. Y están aquí, la versión de MB WhatsApp, que la ha roto con este WhatsApp, y el WhatsApp Fawad. Pero en este caso es MB WhatsApp quien ha sacado este WhatsApp estilo iPhone, con todas las novedades que te estoy mostrando. Una vez hacemos clic, nos va a llevar directamente para que los descarguemos desde Mediafire. Si es la primera vez que vas a descargar a una APK, puede que te salga un mensaje indicando que las APK podrían ser reñinas. Ya sabemos que esto solamente lo hace Google, para que sigas descargando de su Play Store y no descargues APK. Pero en el caso de MB WhatsApp, viene desarrollando APKs desde hace 7 años, así que es recontra confiable. Una vez que termine la descarga, simplemente hacemos clic y va a empezar la instalación. Y para poder usar esta versión, el único requisito que ha indicado MB WhatsApp, es que previamente tengas el WhatsApp normal instalado en tu celular. Ya que aún seguiremos usando el WhatsApp estilo iPhone por vinculación. Pero lo bueno es que viene con más opciones de privacidad que nunca. Y la verdad es que al menos esta versión ha superado a los otros WhatsApp de los demás desarrolladores, incluido el WhatsApp de AlexMods. Aunque un detalle que debo mencionar, es que si bien es cierto pasa casi todos los filtros del Play Protect, no pasa el de verificación de aplicación original. Quiere decir que lo detecta como que es una aplicación falsa o no original. O sea, no es el mismo WhatsApp normal. Pero simplemente le damos a ignorar y ya podemos usarlo. Bueno, una vez que se instaló, voy a mover el icono hacia mi parte principal del escritorio de mi celular. Algo que me llama la atención es este icono del WhatsApp estilo iPhone MB. No me gusta mucho, pero igual lo podemos cambiar fácilmente. Una vez que entramos, vamos a poner el idioma que tú quieras. Por defecto está en castellano. Detecta el idioma que tienes nativamente. Aceptamos. Y nos va a llevar directamente al código QR que vamos a tener que usar para vincular nuestro celular. Y este proceso de vinculación ya es muy conocido. Hay que usar otro celular o en todo caso una computadora para usar la imagen de WhatsApp web. Igual hacemos la captura de pantalla. Pero si tienes problemas para vincular tu celular, no te preocupes. Igual te estoy dejando aquí al costadito del video un enlace para que veas cómo solucionas los problemas que ocurren al momento de querer vincular. Algunos que no pueden vincular tendrán un mensaje que les dice pruebe su conexión de internet o en todo caso intente más tarde. Cualquiera sea el caso, hay una solución y te lo dejo en el video que te estoy mostrando aquí a la derecha. ¡Ay! Me bajé al vegueta. No se moleste señor príncipe de los Saiyajins. Ahorita lo ponemos de pie nuevamente. Bueno, una vez que termine la vinculación, vamos a regresar al WhatsApp que acabamos de instalar. Al WhatsApp estilo iPhone. Y en unos segundos... Hola Sabandija. Ah, bueno, mientras instala vamos con un mensaje de mi auspiciador, o sea yo mismo. Suscríbete al canal de José Matsu. Mariana sale un video de una inteligencia artificial para enamorar mujeres. Sí, de verdad, va a estar buenazo. Y ahora sí, volviendo al tema, siempre asegúrate de dar todos los permisos al momento de instalar tu WhatsApp estilo iPhone. Aquí vamos a regresar y vamos a ver todas las ventajas y características que tiene esta nueva versión. Que de paso viene con una interfaz de WhatsApp estilo iPhone oscuro. Y bueno, hice un pequeño cambio de cámara para limpiar mi pantalla porque cuando la pantalla es negra se ve así de sucio. No sé por qué se ve así en cámara. Pero bueno, ya me rendí. Importa. Vamos a aceptar estas opciones que son todos los cambios que tiene esta última versión. Y vamos a ver que tal vez no está completamente personalizado como un WhatsApp estilo iPhone. Cambiarlo es facilísimo. Entramos al icono que está abajo a la derecha. Y luego vamos a la opción de preferencias de MB. Aquí vamos a escoger la opción de configuración general. No de temas todavía. En configuración general vamos a hacer que el color principal en lugar de verde sea azul. Como se ve mayormente en los iPhone. Así que regresamos a la pantalla principal de nuestro WhatsApp. Y vamos a ver que ya tiene esos colores característicos del tono de WhatsApp oscuro de iPhone. Ahora, si queremos cambiar algunas otras cosas más, también lo podemos hacer. Ya te mostraré las opciones de privacidad. Pero he visto que algunos usuarios cuando van a la opción de tema. Y quieren cambiar del modo oscuro al modo claro o al modo colores de sistema. A veces puede que la vinculación se salga. Entonces, para evitar riesgo de que se pierda la vinculación porque cambiaste de tema. Te recomendaría que cambies los colores desde las opciones de configuración general. Luego en la opción color secundario o cualquier otro color. Aquí vamos a poder cambiar los colores para que lo configures como quieras. Y sin riesgo de que pierdas la vinculación. Bueno, espero que te sirva todas estas nuevas opciones que tiene el que para mí es el mejor WhatsApp al día de hoy. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Que te vaya bonito. Bye.